qué tal bienvenidos a nuestro canal por acá sin mentiras lula le ha mandado un rabadillazo a maduro firme y lo ha comparado con bolsonaro y dice que bolsonaro es peor que maduro imagínense ustedes lula lula que ha sido un aliado de venezuela en todo este tiempo en todo este tiempo yo voy a explicar por qué lula ha mandado este mensaje voy a explicar el trasfondo para que tú veas y comprendas cómo estas declaraciones de los políticos van y vienen lula afirmó dijo recientemente que el actual mandatario ya ir bolsonaro es peor que nicolás maduro y dijo cada país cuida su país que maduro sea lo que quiera pero quien tiene que ponerlo sacarlos el pueblo de venezuela y no bolsonaro que es peor que maduro dijo lula ahí están sus declaraciones la afirmación marca un distanciamiento del expresidente principal antagonista de bolsonaro respecto al gobierno de maduro un antiguo aliado y a quien lula llegó a pedir que fuera reconocido como único y legítimo presidente de venezuela a inicios de este año es verdad yo no defiendo al régimen de venezuela dijo lula yo no defiendo que hace maduro o que deja de hacer lo que pienso es que el problema de venezuela es un problema de los venezolanos no es un problema de los norteamericanos dijo el expresidente amigos míos de américa latina de venezuela aquí hay varias cosas que ustedes deben entender la número uno es que lula está lanzado un proceso presidencial número 2 se está adelantando a lo que ya él va a considerar que le van a venir los ataques desde y contra venezuela asimismo hizo pedro castillo no quiso hablar de maduro dijo que maduro era lo peor y el primer acto de gobierno que hizo pedro castillo fue derrocar prácticamente el grupo de lima salirse del grupo de lima restablecer las relaciones bilaterales con venezuela y darle un empujón al gobierno de venezuela lula está siguiendo la misma tesis lula no puede defender a maduro porque el gobierno de maduro es malo per se malo malo pero tampoco vamos a decir que es un gobierno que sea de lo peor porque mal gobierno es el de bolsonaro también mal gobierno ledín moreno iván duque y no por ello le crearon allí la figura de un presidente interino tipo wide o no por ello quisieron derrocar los entonces qué es lo que hace lula se adelanta se adelanta lo que ve venir los ataques por el lado de maduro es verdad lula ha estado siempre levantó la voz para defender al gobierno de venezuela en sus momentos más críticos nunca se escondió lula cosa que hicieron que se hicieron varios gobiernos y varios presidentes que se quedaron callados viendo cómo derrocaban a un gobierno que llegó por votación popular sea malo sea bueno ahora lula qué es lo que hace cuidarse las espaldas y marca ya un antes y un después porque está en un proceso electoral y vamos a decir en este proceso electoral lula no pueden de no dejar no puede permitir que bolsonaro lo enrede con el tema venezuela ya ustedes ven que bolsonaro lo primero que hizo fue decir que hay fraude a un año antes de las elecciones ya bolsonaro está cantando fraude para que ustedes vean la calaña de que son estos tipos de extrema derecha ya está cantando fraude el mismo formato y el mismo estilo de trump entonces lula llega y muestra estas declaraciones para marcar esta distancia aquí en el plano electoral luego que pasen las elecciones y si gana lula probablemente y muy convenientemente van a retornar las relaciones entre venezuela y brasil porque maduro fue el canciller de chávez y es muy amigo de lula y estas declaraciones son precisamente para evitar desde el primer momento salirle al paso con esta estrategia que hace que hace la extrema derecha no solamente en brasil lo hizo en españa lo hace en cualquier parte de nuestro hemisferio donde haya elecciones van a utilizar el tema de venezuela como bandera política de la extrema derecha sólo y le vuelvo a repetir que ese tema de tanto manosear lo ya no rinde en la magia de antes dixie lo que sucedió en perú allí atacaron con todo desde antes de durante casi un año antes de las elecciones en perú atacaron a pedro castillo que vamos a aparecer a venezuela que los comunistas de venezuela que el gobierno de venezuela que los violadores del derecho humano que el régimen que la dictadura de maduro y ganó pedro castillo ya la gente no se cae a coba ya la gente sabe muy bien que las transnacionales que los gobiernos extremistas están arrodillados a las transnacionales que lo que vienen a esquilmar las riquezas de los países que pagan muy pocos impuestos que todo lo sacan al exterior que dejan son migajas porcentajes ínfimos de sus pingües ganancias y se la llevan y luego te venden el tema de la democracia los derechos humanos la libertad de prensa los valores democráticos vital y con ese tema como tienen control de los medios que no tienen control prácticamente de las redes y como tienen tanta plata porque son los que gobiernan el mundo con tanta plata avasallan con sus pensamientos dejamos el vídeo hasta aquí para que ustedes ahora manden sus puntos de vista respecto al tema lula venezuela brasil y elecciones en brasil próximamente muchas gracias y será hasta la próxima